El que llega primero se gana una semana a Mar del Plata Todo pago de estadía, tutiripioqui, come, morfato, de arriba, por el casino, todo lo que vos quieras Y ahora sí, el chino está en el escenario, la gente está calentita, los panchos Ya está atormadito, ¿por qué? Porque se sigue la nueva luna ¡Suscríbete!